Vamos a escuchar ahora a Gerardo, militante de nuestra regional Bariloche. Bueno, buenos días compañeros. La pandemia, como bien dicen los compañeros, puso sobre la mesa lo que venimos denunciando hace rato. Acá en Bariloche hay una situación ficticia que no tiene nada que ver con la ciudad real. Acá existen dos ciudades opuestas, la de los patrones que viven del turismo y se llenan de guita, y la de los laburantes y desocupados, y subocupados que se cargan de frío y hambre en el alto, viviendo obviamente en asentamientos precarios. En estas condiciones, tanto Alberto Fernández como Arabella Carreras y Genuso optaron, como buenos gobernantes patronales, por privilegiar la economía por sobre la salud. Hablan de cumplir la cuarentena, pero la van flexibilizando y no ofrecen garantías para su cumplimiento por los obreros. La situación del alto es realmente desesperante. Estamos hablando de asentamientos con casas armadas de cartón, madera y chapa. El reino de la precariedad y el amontonamiento. ¿Cómo se puede cumplir el aislamiento ahí? Mientras tanto, vemos que existen cantidad de hoteles lujosos vacíos en la otra ciudad. Ni el gobierno provincial ni municipal se ocupó de garantizar condiciones mínimas de protección, ni barbijos ni alcohol en gel, por ejemplo. Mucho menos poner toda la red hotelera al servicio de los desocupados. Y ahora vamos camino al invierno, donde se supone que vamos a tener el pico de la pandemia. En el alto, los inviernos son crudísimos, porque es la zona más expuesta a las nevadas y vientos más intensos. Y ahí faltan los servicios más elementales, como es la calefacción, por ejemplo. El plan calor que agita el gobierno consiste en una mísera bolsa de leña. Y el subsidio nacional de 10.000 pesos, que es una miseria en todos lados, en Bariloche compra poco y nada, porque acá los precios son altísimos. Vemos además que el grueso de los habitantes del alto viven de changas. Por eso, la cuarentena los obliga a elegir entre el hambre, si deciden no trabajar, o el contagio, si salen a changuear. Desde la corriente sindical Goyo Flores, estamos colaborando en la organización de los porteadores. Esta actividad expresa el problema de las dos ciudades. Estos laburantes son una muestra más de que los obreros del alto son la mula de carga de la ciudad turística. Otro sector bastante golpeado acá es el de los docentes, que continúan con negociaciones paritarias a la baja. Este año, por ejemplo, se arregló un aumento miserable del 11%. A esta situación nos viene condenando la burocracia sindical de la Celeste y la Azula Lancibia, a la cual enfrentamos y denunciamos en las elecciones de septiembre pasado, con la Conti Santoro en el Frente de Unidad y Lucha. Para ir cerrando, la pandemia vino a exponer y a profundizar la enorme crisis social de la ciudad que expresa los límites de la política burguesa, donde la ganancia se prioriza por sobre la vida. Hay que dejar en claro que hay una solución a esta situación excepcional. Todas las familias obreras tienen que recibir un subsidio que les alcance para llegar a fin de mes, no menor a la canasta básica, que incluya garrafas y leña gratuita. Con los compañeros de Razón y Revolución Bariloche, tenemos en claro que lo que se viene es un escenario de post-pandemia explosivo. Tarde o temprano, esta situación va a estallar como es costumbre en la ciudad. La población más sumergida de los barrios del Alto, saliendo a la calle a resolver sus problemas de manera inmediata. Y ahí tenemos que estar, para acompañar la lucha de los trabajadores y darle la única perspectiva real de solución de todos sus problemas. Es decir, el socialismo. Muchas gracias.